Este video grabo en homenaje a las miles de personas que me han escrito para saber qué pienso respecto a lo que está pasando con mi primo Rodolfo Friedman Alfaro con el tema de las meriendas escolares. Y quiero referirme a vos, primo Rodolfo Friedman Alfaro, ya que me tenés bloqueado en el celular. Utilizo este medio para referirme, para contarte, para decirte y exigirte al mismo tiempo que aclares esta situación de la merienda de los niños, del cuarto departamento del Guairá y otros departamentos también que tengo entendido han activado con esta empresa. Quien nada debe, nada teme. Si me ocurre ahora una frase de Abraham Lincoln que dice Podés mentirles a todo el mundo algún tiempo. Podés mentirles o mentirle a algunas personas todo el tiempo, pero lo que nunca podés es mentirle a todo el mundo todo el tiempo. No estoy haciendo un juicio de valor específico, pero no podés llamar a una conferencia de prensa para amenazar a las personas que te están denunciando cuando lo que de verdad debes hacer es comentarnos y decirnos de dónde se suscitan esos audios. ¿Qué pasó con la gente de ese banco? ¿Qué pasó con esa cuenta en dólares? Espero que en tiempo y forma, en nombre de nuestro abuelo, Julio Max Friedman, que hoy descansa en el cielo y en paz, aclares esta situación y te toco el nombre de nuestro abuelo porque te acordarás que íbamos a su panteón a rezarle cuando estabas empezando y dando los primeros pasos en la política y le prometías y me prometías también a mí que te acompañaba, que ibas a estar al servicio de todo el pueblo y la nación del Paraguay. ¿Qué pasó desde aquel tiempo? En forma rápida, como ciudadano paraguayo y pariente, te exijo que aclares esta situación. Por ahora, primo, por ahora nada más. Rodolfo González Friedman